buenos días chiquitos cómo andan espero que estén todos muy bien por ahí en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo es la cursada de semiología junto con medicina interna que todos me preguntan en el milson si es verdad que es semi o junto con interna y bueno cómo es eso así que nada les voy a explicar eso en el vídeo les pido que si les gusta el vídeo dejen el like se escriban en el canal y comparten el vídeo con los amigos y bueno todas las dudas que tengan puede dejar acá en los comentarios que les respondo o me las mandan allá en resumen y en instagram ustedes saben que en la página de instagram es donde yo subo toda mi rutina donde hay muchos posteos sobre bueno las cursadas tips para los hospitales tips para semi un montón de cosas más y bueno de otros años también para la gente que está mirando esos vídeos de odh pero todavía está en ciclo biomédico así que nada síganme allá que bueno hay un montón de información más además de lo que yo suba acá en el canal y bueno vamos a hablar de semi y medicina interna juntas bueno chicos lo primero que yo les quería aclarar es que el hecho de cursar semi con interna no nos hace rendir semi internas juntas eso es lo primero que les quiero explicar porque hay mucha gente que me pregunta bueno entonces ustedes adelante en interna sí y no adelantamos interna una parte interna porque le metemos junto con semio pero interna la rendimos en fin de año entonces en otros hospitales ponerle uno arranca semio en principio del año curso semi en el primer semestre la rinde después curso interna del segundo semestre la rinde en diciembre en el 1000 si bien nosotros arrancamos internas junto con semio también sólo rendimos interna en diciembre me entienden entonces como que la cursada de interna se acopla la cosa de semio pero cuando termina semio aún seguimos con interna y bueno se rinde a fin de año así que nada tengan en cuenta porque no es adelantar en el sentido propio de la palabra de bueno me estoy ahorrando seis meses no estás metiendo internas junto consejo lo que es mucho más integrador pero no estás adelantando medicina interna eso por un lado bueno en la práctica básicamente lo que lo que hacen en el hospital es nosotros arrancamos con semio en marzo cuando arranca la UDH y bueno arrancamos con semio y en vez de tener ver todas las patologías en cada rotación porque bueno como les comenté en el vídeo pasado que subí sobre UDH en semio es una materia que tiene rotaciones entonces uno rota cardio, nefro, neuro, endocrino, respiratorio, hematología, gastro, reumato, etcétera es una materia que tiene rotaciones entonces nosotros como tenemos medicina interna junto con semio lo que ellos hacen en el hospital es acoplar toda la parte de diagnóstico de tratamiento y bueno seguimiento terapéutico del paciente dentro de lo que sería la parte simiológica de las enfermedades o sea nosotros por ejemplo tenemos la rotación de cardio en el en el en semio entonces estamos cursando cardio y ahí en vez de ver solamente la parte simiológica la enfermedad que sería por ejemplo la definición de la enfermedad la etiología la epidemiología las distintas clasificaciones de esa enfermedad los signos y síntomas que encontramos en nuestro paciente vamos a ver también todos los estudios complementarios que tenemos para el paciente la parte de los tratamientos el tratamiento escalonado vemos dosis etcétera entonces es como que se integra todo porque se mete toda la parte interna que es toda la parte más que nada de tratamiento de las enfermedades y seguimiento terapéutico en semiología entonces uno en otros hospitales terminan viendo solo hasta signos y síntomas en semio y después ve todo el resto en interna y nosotros en el milsem vemos toda la patología entonces en vez de estudiar por ejemplo solamente que es el infarto que encontramos en el examen físico cuáles son las causas de infarto cómo se clasifican los infartos cuáles son los tipos cuáles son las consecuencias de un infarto nosotros ya vamos a ver todo de cómo se trata cómo se trata un infarto qué es lo que hay que hacer cuáles son las diferencias entre tratar un infarto con supra infarto sin supra es como que se ve toda la parte justamente los estudios de los tratamientos de los fármacos dosis etcétera eso es bueno integrar internas junto con semio entonces allá en el milsem lo vemos así de vuelta como yo les comenté semio es el primer semestre entonces nosotros en el primer semestre estamos cursando interna junto con semio cuando llegue la mitad del año rendimos el final de semio y ahí en ese final obviamente les van a tomar solamente las cosas del semio no es que en el final de semio en la mitad del año te van a preguntar bueno decime cómo se trata un infarto te puede llegar a preguntar en más que nada para subir notas si vos lo querés decir si vos lo sabés por ejemplo en mi final me tomaron cosas de endocarditis me tomaron cosas de insuficiencia cardíaca me tomaron cosas de derrame pleural etcétera y bueno yo tiré unos tratamientos de unas cosas que yo sabía obviamente para integrar más y como dejar la respuesta un poco más completa pero no es una cosa que bueno si no lo saben les van a bochar por eso porque es un tema de interna entonces ya mirarla y en el final de semio les van a tomar cosas del cosas de semio entonces signos y síntomas de las enfermedades que se encuentran en el examen físico las maniobras no no les van a tomar tratamientos y cositas internas o bueno si ustedes saben obviamente pueden decir los doctores siempre dice como que si ustedes saben díganlo pero si no saben tampoco hace falta decirlo en el final de semio y bueno después que uno rinde el final de semio aproba semio sigue con interna y bueno hacemos unas rotaciones más tenemos después unos prácticos etcétera y en el 1000 también nos dan dos cortitas más para meter en ese en ese primer semestre quinto cuando estamos terminando interna entonces nos dan dos cortitas más y bueno nada seguimos con interna hasta fin de año un poquito antes de diciembre y bueno terminamos la cursada y después rendimos el final en fin de noviembre comienzo de diciembre el final de medicina interna y ahí entra bueno todo lo que viste a lo largo de todo el año porque bueno arrancaste interna junto con semio marzo entonces termina siendo un final anual digamos no anual en el sentido práctico de la palabra bueno una materia de un año porque es una materia semestral pero bueno como la cursamos junto con semio termina siendo un contenido que vimos a lo largo de todo el año entonces tengan en cuenta que bueno el final interna es un final que uno va a estudiar las cosas de todo el año porque bueno arrancaste interna junto con semio otra cosita importante que me pregunta también es cuáles son los beneficios y bueno las partes malas entonces puntos positivos y negativos de medicina interna junto con semio a mí particularmente me gustó por lo general integrar así internas junto con semio porque siento que muchas patologías justamente como nosotros ya veíamos todo el tratamiento me cerraba mucho más ciertas cosas y yo prefiero tener todo integrado y todo de una que estudiar por partes entonces como que a mí me sirvió bastante pero obviamente a veces es como que se enfocan más en lo que sería diagnóstico tratamiento de la enfermedad y todo es como que unas partes de los signos semiológicos se pierden en las clases entonces a veces ustedes te van a tener que sentar por cuenta propia para bueno buscar en el libro que signos semiológicos van a buscar en ciertas patologías porque en las clases más que nada como son a veces por ejemplo obviamente son patologías que no se ven mucho a semiología entonces más que nada se enfoca en diagnóstico tratamiento todo porque se puede encontrar en el examen físico normal por ejemplo un paciente con infarto además del dolor característico y bueno lo que se encuentra en el electro el paciente puede tener un examen físico completamente normal entonces por ejemplo en esa clase más que nada enfoco en la parte diagnóstico tratamiento que es lo que hay que hacer pero no hay tantos signos semiológicos entonces por ahí uno se tiene que sentar después en casa leer el libro y ver bueno qué podría llegar a buscar de signos semiológicos entonces hay unas clases que son muy focadas en interna dentro de semio entonces ustedes después tienen que hacer ese trabajo de bueno pensar bueno qué es lo que yo tengo que llevar para el examen final de semio de esa clase entonces tiene como que hacer esa diferenciación y después una cosita que yo considero más o menos negativa o bueno negativa es que fármaco 2 es una materia que nosotros cursamos en quinto entonces técnicamente todas las personas que no están en el milicent van a cursar interna junto con fármaco 2 entonces vos estás viendo tratamiento de las enfermedades y por un lado estás estudiando tratamientos farmacológicos en fármaco entonces se acopla todo nosotros en el milicent como arrancamos interna junto con semio no vimos las cosas de fármaco 2 entonces unos fármacos que nos dicen en las clases que son tratamientos de ciertas enfermedades ya lo sabemos de fármaco 1 pero otros fármacos no los vimos como por ejemplo en la clase de hipertensión arterial estaban diciendo bueno el tratamiento de hipertensión es que ustedes den IECA-ARA2 para sus pacientes es un tratamiento escalonado así que bueno IECA-ARA2 bloqueantes cáusicos después diuréticos y después beta bloqueantes más de la mitad de esos fármacos no los vimos en fármaco 1 porque es un tema de fármaco 2 entonces por ahí te tiran nombres o te preguntan bueno y qué hace un IECA y nosotros estábamos tipo no sé el fármaco 2 entonces como que en las clases por ahí en la parte más que nada de los fármacos te llegan a preguntar qué hace el fármaco es como que estás un poquito perdido en ese sentido así que nada son cosas que se terminan de cerrar cuando estás en quinto tipo cuando arrancas rendí semio arrancas con bueno lo que falta de interna digamos en el segundo semestre esas cosas de fármaco te terminan de cerrar en la cursada de fármaco pero bueno igualmente de vuelta les comento que en el final de semio no se toma en la parte farmacológica así que no les van a preguntar bueno qué hace un IECA porque es una cosa de fármaco 2 pero bueno nada yo en la cursada iba chusmeando algunos hijos de fármaco para integrar esa parte de bueno interna porque a veces quería saber qué hacía el fármaco quería saber por qué se daba ese y no el otro entonces más que nada a veces me sentaba por mi cuenta para repasar las cosas de fármaco no era una cosa que de vuelta me iban a tomar en el final de semio pero bueno a mí me gusta tener las cosas un poquito más integradas entonces como que a veces me sentaba para chusmear el gudman y bueno apuntes de fármaco para entender un poquito más de mecanismos de acción de ciertos fármacos que se dan en algunas enfermedades especialmente las de cardio y bueno ese es el tema de medicina interna junto con semio a mí me gustó mucho lo recomiendo obviamente que uno tiene que hacer les estoy diciendo que uno tiene que hacer también un poquito de ese trabajo de sentarse aparte de entender bueno qué voy a llevar de esas clases para el final de semio o bueno qué signos simológicos hay en esa enfermedad que por ahí no no lo enfocaron tanto en la clase o en entender que ciertos fármacos no vas a entender ahora y entender después entonces como que tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos en mi camada por ejemplo hubo gente que le gustó integrar toda interna junto a los semios gente que no le gustó entonces como que hay un poco de todo chicos de vuelta siempre les comento que la UDH es una experiencia individual por más que uno esté en el mismo hospital que otra persona uno le gusta a otro no le gusta es como que cada uno va a tener su visión de cursada su forma de mirar las cosas sus gustos personales de las rotaciones de la forma de dar clases entonces como que es algo muy personal pero nada a mí me gustó y bueno eso es lo que yo les quería comentar sobre interna y semio si tienen alguna duda me pueden dejar acá en los comentarios espero que les haya gustado el vídeo y servido para aclarar un poco como es ese tema que siempre me preguntan en resumedi y bueno chicos les dejo besitos cuídense y hasta el próximo vídeo chau chau chau